No únicamente por WhatsApp dijeron que hoy día se convoca a todos los padres que por favor vengamos a firmar, porque la mayoría está que no viene y sí viene. Las condiciones como corresponde, porque hay papás que averiguaron en la empresa GasNord que no hicieron ningún reclamo. O sea, hay papás que averiguaron en la empresa GasNord para ver si vinieron a solucionar a dejar las instalaciones en condiciones y eso no habría sucedido. No habría sucedido porque no hay registros en la empresa. ¿Cuál es la situación ahora? ¿Ustedes mandaron a sus chicos a la escuela? ¿Qué es lo que están esperando? ¿Que se dé la reunión? Sí, porque lo obligan a venir porque hay pruebas y cierran en esta semana y en la otra y ya se pierde todo. O sea, mi hija estudió como dicen todo el año para terminar bien. Hay chicos que no querían entrar hoy día a clase. Están todavía... ¿Los mismos chicos siguen asustados? Los chicos siguen asustados. ¿En qué año, en qué grado tienen? En el primer o segundo del ciclo superior. Yo a mi hija la tengo en primer año. Ese día de casualidad no vino el profesor y las mandaron a la casa temprano porque si no ella se queda.